¡Oh! ¿Qué tranza, Mice? No los había visto. Bien, yo sé que ya había hecho un tutorial de sweep picking hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y volviendo a ver aquel tutorial, creo que me faltó enfatizar en algunas cosas. Es por eso que decidí retomar nuevamente el sweep picking. En este tutorial vamos a clavarnos muchísimo más con la técnica para hacer el sweep picking de manera correcta y en dónde podemos meter estos arpegios. Comencemos por partes, Mice. Primero comencemos de qué se trata toda esta técnica de sweep picking. Y para eso vamos a llamar a Maga y Hipster. ¿Están listos? Bien, señoras y señores. Vamos a comenzar con el concepto de esta técnica que a muchos guitarristas les interesa dominar y que efectivamente es complicada. Esta técnica consiste en tocar todas las notas que componen a un acorde en un solo movimiento sincronizado entre ambas manos. Al hacer el sweep picking estamos tocando todas las notas que componen el acorde. Y si ustedes no se han perdido los tutoriales que hemos publicado, ya sabrán que en una escala mayor existen tres tipos de diferentes acordes. Mayor, menor y disminuido. Esto obviamente nada más cuando son triadas, o sea, acordes de tres notas. Y al igual que con los acordes y las posiciones de las escalas, nosotros también vamos a ser capaces de mover estos arpegios alrededor del brazo conservando la misma forma. Lo único que va a cambiar son las notas del acorde que estemos tocando. Sin embargo, la posición del arpegio se mantendrá igual. Esto, como ustedes saben, se llama transponer. Y bueno, señoras y señores, esto en teoría es el sweep picking. Pasemos a lo práctico. Vamos a ver qué es lo que está haciendo cada mano en esta técnica llamada sweep picking. La primera mano que vamos a ver es la que está plumillando, en este caso la derecha. Si son zurdos, la izquierda, pero el principio sigue siendo el mismo. Entonces, pasemos a la plumilla. No importa cómo agarren la plumilla, puede ser así con la mano cerrada o con la mano abierta. El principio sigue siendo el mismo. El sweep picking consiste en hacer este barrido. Tienen que dejar caer la mano así. Con un solo movimiento hacia abajo. Y hacia arriba. Así. Igual que la subida. No así. No tocar las cuerdas una por una. Porque ahí ya no es sweep picking. Así. El primer error que cometen muchísimos guitarristas al querer hacer sweep picking es esto. Si lo hago de esta manera. Estoy rompiendo la técnica del sweep picking. Al igual que en las demás técnicas de la guitarra. En el sweep picking también tenemos que darle con bastante fuerza. A la hora de tocar. Observen. Sin volumen. Otro error bastante común a la hora de hacer el sweep picking es no darle la intención y la fuerza necesaria. Hay muchos guitarristas que hacen esto. Eso de entrada está mal ya que no se distinguen todas las notas que conforman el acorde al hacer el sweep picking. Es por eso que siempre hay que darle la fuerza necesaria al sweep picking. Pasemos al siguiente punto. Este es uno de los puntos que si no lo hacemos de la manera correcta nuestro arpegio o sweep picking se va a oír sucio o embarrado. ¿Y esto por qué va a pasar? En el sweep picking tenemos que despegar una nota después de la otra. Cada nota tiene que sonar independiente. No tiene que sonar absolutamente ningún sustain como si fuera un acorde así. Eso suena bonito para acorde pero para sweep picking no nos sirve mucho ni nos interesa. Entonces observen. Lo voy a hacer bastante lento. Voy a exagerar muchísimo este movimiento para que ustedes puedan notar como estoy despegando los dedos a la hora de hacer el sweep picking. No tengo que dejar los dedos pegados ya que si los dejo pegados se va a embarrar. Observen este ejemplo. Quizá ahorita no lo noten demasiado pero ¿qué tal si aplicamos un poco de distorsión? Ahí es donde se va a notar muchísimo más lo que les estoy diciendo. ¿Escucharon cómo se oye embarrado? Esto pasa generalmente cuando estamos haciendo el sweep picking de regreso. Observen. Ahí está. Eso no. No, no, no. Observen cómo los tengo que despegar. Como pueden ver este es un punto muy importante ya que al despegar los dedos podemos obtener una mayor claridad para hacer el sweep picking. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta en el sweep picking es que tenemos que motear un poco esta parte de aquí con nuestra palma de la mano. Y esto es para que podamos limpiar muchísimo más nuestra ejecución. Observen. Si yo no aplicara un poquito de palm mute aquí, escuchen cómo se oye. ¿Escucharon? El aplicar un poco de palm mute sobre esta parte nos va a permitir limpiar el sweep picking. Observen cómo estoy haciendo esto. El palm mute que estamos aplicando sobre el sweep picking es muy, muy sutil. Obviamente es un ligero muteo. Tampoco hay que pasarse tanto así. Observen. Esto es para evitar que la vibración de otras cuerdas se nos esté colando. Y de esta manera no se nos ensucie el sweep picking y podamos ejecutarlo mucho más limpio. Este siguiente punto no tengo que mencionarlo ya que lo han estado viendo y escuchando en todo este proceso. Y es estudiar el sweep picking primero en canal limpio. Esto les va a permitir pulir de verdad muchísimo el sonido a la hora de tocar sweep picking. Observen. Esto es en canal limpio total y completamente. Una vez que ya lo hayamos dominado en canal limpio, podemos pasar poco a poco a la distorsión. Esto añadiendo la gradual y sutilmente. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta y que muy pocas veces nos dicen, es que el sweep picking suena diferente usando esta pastilla que esta pastilla. Vamos a ver qué tal se oye el sweep picking cuando usamos esta pastilla. Ahora cambiemos a esta pastilla, que es como lo han estado escuchando en todo este tutorial. Ya que vimos cómo ejecutar esta técnica llamada sweep picking de la manera correcta, es momento de pasar a los arpegios mayores, menores y disminuidos a partir de la quinta cuerda. Todos estos arpegios recuerden que son de acordes de triada, o sea que nada más tienen tres notas. Si tienen dudas de los acordes básicos, por favor recuerden que ya hicimos ese tutorial. Es momento de pasar a los arpegios. El primer arpegio que veremos es del acorde do mayor. Como ustedes saben, las notas de este acorde son do, mi y sol, o la fórmula 1-3-5. Y esto en sweep picking nos queda de esta manera. Mayor. Recuerden que donde yo mueva esta posición de arpegio va a ser un arpegio mayor. Digamos que quiero el arpegio de do sostenido mayor. Tendría que mover este arpegio de do a do sostenido, y tendríamos este arpegio de do sostenido mayor. Esta es la primera manera de tocar este arpegio. De regreso puedo optar por hacer un pull-off, o hacerlo alternado, o sea, tocarlo. No importa, eso es decisión de ustedes. Observen cómo se escucha. O repetir la nota. Otra manera de tocar este arpegio es haciendo un hammer-on al principio de este. Empezando desde el traste 10 hacia el traste 15. En este caso tenemos este hammer-on así. Y nos quedaría este arpegio así. Sigue siendo un arpegio de do mayor, ya que tiene las notas do, mi y sol. Ustedes deciden si hacer el hammer-on o atacarlo. Pasemos al arpegio menor, y para esto vamos a ocupar el acorde de do menor. Recuerden que el acorde de do menor tiene do, mi bemol y sol. Esto en la fórmula que ya habíamos visto es uno, tercera bemol y quinta. También podemos empezar este arpegio con un hammer-on desde el traste 10 al traste 15. Así. Menor. De igual manera que con el arpegio mayor, este arpegio a donde sea que yo lo mueva va a seguir siendo igual. Lo único que va a cambiar es el acorde. Suponiendo que nosotros queremos el arpegio de re menor, vamos a tocar este arpegio menor, pero ahora a partir de la nota re, y esto en automático hará que sea el arpegio de re menor. Escuchen. Re menor. Y finalmente pasemos con el arpegio disminuido. Al igual que los otros dos arpegios, este arpegio también lo podemos empezar con un hammer-on a partir de nuestro traste 12 hacia el 15. Así. Al igual que los otros dos arpegios, este arpegio donde quiera que yo lo mueva va a ser disminuido. Aquí está re, re bemol. Re bemol disminuido. Bien, señoras y señores, ahora pasemos a cómo estudiar estos arpegios. Para eso aquí tenemos a nuestro mejor amigo, el metrónomo. La figura rítmica que vamos a estar manejando son los tresillos. Esto para que el sweep picking sea un poco más cómodo de practicar. La primera manera de estudiar el sweep picking es tocar cada uno de estos arpegios de manera separada y en loop. Hasta que nos quede limpio. Comenzando por el mayor, por ejemplo. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Esto lo vamos a hacer con los tres arpegios. Con el mayor, con el menor y con el disminuido. Esto para que nos acostumbremos a las posiciones. La siguiente manera de practicar el sweep picking es comenzar con un arpegio y regresar con otro. Por ejemplo, ¿qué tal si empezamos con la menor y regresamos con do mayor? Esto sonaría así. Empezamos con un arpegio de la menor. Y en vez de regresarnos como lo hemos hecho de la manera clásica, así. Vamos a regresar con el arpegio de do mayor que está acá. Observen cómo los voy a conectar. Ahí está. Al momento de conectarlos, también lo podemos hacer con un slide y hacer el pull off. Así sonaría. Pueden comenzar con un arpegio y regresar con otro. No importa si uno está hasta acá o el otro está hasta acá. El chiste es que lo sepan conectar. La siguiente manera de practicar los arpegios es por escala. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si seguimos los grados de una escala, el primero sería mayor, el segundo y el tercero serían menor, el cuarto y el quinto serían mayor, el sexto sería menor y el séptimo disminuido. Esto ya lo hemos visto en anteriores tutoriales. Si este concepto lo aplicamos al sweep picking, vamos a poderlo estudiar por escala. Vamos a comenzar en la escala de do, pero en este caso no vamos a comenzar con el arpegio de do mayor porque lo tendríamos aquí. Y no lo queremos tocar así. Así es que vamos a empezar con el arpegio de re menor, o sea, el segundo grado de la escala de do. Y nos vamos a seguir como va la escala. Esto quedaría así. Y esto fue el tutorial de sweep picking. Recuerden, por el amor de Dios, empezar a practicar todo esto de manera lento. No se aceleren. La velocidad es algo que llega poco a poco. Uno de los errores más comunes en esta técnica es quererle meter demasiada velocidad y no se les va a entender bien las notas si no lo están tocando con claridad. Recuerden que con todas las técnicas hay que ser bien cuidadoso con las notas. Que todas suenen con claridad y bien ejecutadas. De nada sirve que lo toquen todo rápido si no les va a sonar bien. Así es que recuerden primero practicar el sweep picking lento y sin distorsión. Todo en canal limpio y bien atacado y ejecutado. Y por último, pero no menos importante, con metrónomo. Esto nos va a permitir subirle la velocidad gradualmente. También recuerden poco a poco irle poniendo distorsión para que vean su avance y comparen en dónde se están equivocando y dónde son sus asientos también. En este tutorial vimos una manera nada más de tocar los arpegios mayores, menores y disminuidos en cualquier escala mayor. Sin embargo, hay otras posiciones de estos arpegios. Ya las estaremos viendo en otros tutoriales. Pero mientras les dejo estos arpegios para que los practiquen y los pullen. Esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Nos vemos en el siguiente. Recuerden dejar sus dudas aquí en los comentarios. Que estén muy bien, señoras y señores. Y señores. Hasta luego y suerte practicando el sweep picking. En un vlog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.